Acá en Dr. Drywall nosotros manejamos lo que son las Skimming Blades o las cuchillas de alisar. Como ustedes saben manejamos por unidad con su mango si lo quieres llevar al detal o también manejamos los kits. Al detal tenemos 60, 80, 100 y 120 centímetros con su mango. Así que les voy a mostrar una alternativa que puede salir costo-beneficio mucho mejor y les va a dar más rendimiento. Bueno, el modelo que les voy a mostrar viene con la referencia 8428. Así lo pueden conseguir si lo van a comprar acá en Dr. Drywall o en general si quieren hacer una búsqueda del kit. Es el kit perfecto para los que trabajan en equipo, que de pronto sean más de dos operarios que necesiten trabajar juntas o necesitan trabajar ya nivel 5. Entonces, cumple con esas capacidades y adicional a eso es muy, pero muy bueno para las personas o las empresas que tengan sus equipos que son las pulverizadoras de yeso. Palabras simples es la maquinita que te tira yeso. ¿Listo? Entonces, este equipo es el indicado para dar esos acabados profesionales, que no sean turupes, que sea un nivel 5 adecuado, que el trabajo de juntas también sea literalmente casi perfección. Así que les voy a mostrar qué viene dentro de la caja y unos complementos que si se llevan este kit también se lo deberían comprar. Bueno, dentro de la caja vamos a tener lo que es el mango. Yo mido 1.70 y les voy a mostrar qué tanto puede extenderse el mango. Entonces, hasta ahí, en las letras top. Entonces, es más o menos un mango extensible de metro con 80, perfecto para los rasos residenciales. Y si ya usted trabaja sobre andamios o zancos, también sirve para la obra comercial. Tenemos la primera cuchilla. Entonces, con esta cuchilla, como pueden ver, podemos hacer lo que es el tramo de encintado para sentar la cinta o también primera mano. Bueno, ¿listo? Pasamos a la segunda cuchilla, que va a ser esta, que esta nos sirve para hacer segunda mano en trabajos de juntas. Y la tercera cuchilla para la tercera mano en trabajos de juntas. Como ustedes saben, también tenemos las cortas, que en las cortas nos podemos ensanchar un poquito más. Entonces, tenemos tercera mano también o ya lo que es trabajo de juntas en las cortas. Y ya para un nivel 5, podemos operar con estas dos. Entonces, esta tiene 80 centímetros, que es bien fácil de manejar a lo que es de manera manual. O ya tenemos 100 centímetros, que también es fácil de manejar con las manos. Para estas cuchillas, si vamos a trabajar con el mango, recomiendo que sea de la de 80 para abajo. La de 100 centímetros y 120 centímetros, sí se pueden trabajar con mango, pero necesita uno un poquito más de práctica. Para que, digamos, la superficie quede pareja en cuanto al regado de la masilla. Entonces, este kit lo tenemos acá disponible, así tal cual como lo ven. La parte más importante, el precio, obviamente, tiene un costo de 1.200.000, disponible de entrega inmediata. Y hacemos envíos a todo Colombia y Latinoamérica. Si no cuentan con la máquina, que es pulverizadora de yeso, y simplemente están trabajando a mano, les recomiendo mucho que se lleven los rodillos de masilla. Esos rodillos de masilla simplifican muchísimo el trabajo, porque usted tiene que regar la masilla. ¿Correcto? Entonces, estos son rodillos especiales diseñados para captar muy bien la masilla y también para regarla muy bien. Entonces, es de una textura diferente. Entonces, absorbe muy bien la masilla y a la hora de hacer presión, la riega muy bien. Son rodillos reutilizables. Entonces, este rodillo ya lo hemos puesto en práctica, aplicado a 2.000 metros y sigue estando funcional. La única manera que de pronto puedas dañar uno de estos rodillos es que dejes secar la masilla. Y como en todas las herramientas que he expuesto en el canal o en los videos, la limpieza es fundamental. Pero no pasa nada, de pronto se les quedó la masilla, cualquier cosa pegada al rodillo, nosotros vendemos las felpas. Entonces, se pueden quedar con el cabo y simplemente reemplazan la felpa. Y pues sale mucho más económico que comprar un rodillo nuevamente. Este rodillo está en 65.000 pesos y es un complemento perfecto, no solo para ese kit, sino para todos los otros kits que tenemos. Que más adelante también les vamos a estar haciendo video para que sepan que incluye cada uno. ¿Listo? Por acá los esperamos. Recuerden, envíos a todo Colombia. Estamos en Bogotá y también a Latinoamérica. Las compras se hacen por WhatsApp. Cualquier cosa, cualquier duda, no lo dejan ahí en los comentarios. Un abrazo.